Una expectativa enorme y hoy lo estamos confirmando porque con WhatsApp, con llamadas de último momento, esto lo estamos recreando, te digo, semana a semana, en un plenario tan repleto, pero muchísima gente siempre en la Casa del Pueblo y mucha convicción para encarar el futuro. Te digo, Andrés, que todos tenemos una expectativa formidable porque el espacio se gana y un día, toda la 15, que es lo que estamos haciendo hoy, sellando un acuerdo, donde tengo a Diego Castro acá de Canelones, que es parte, la unanimidad de la 15 cuando tuvo que optar un camino, cuando nuestro candidato se bajó, que era Gurméndez y dejó de ser candidato, nosotros quedamos para donde agarramos. Y no hubo ninguno que pensara distinto. Todos creímos que el futuro del partido está en vos porque tenés juventud, tenés éxito en tu vida profesional y tenés una gana bárbara. Y este acto para nosotros tiene un enorme... los que no han venido a la Casa del Pueblo, allá tienen la historia de la Casa del Pueblo, cuando se construyó con el esfuerzo que se hizo. Hoy cuando vos entrás acá, creo que es un buen presagio, porque cuando Jorge Valle logró su sueño de ser presidente de la República, cerró su campaña acá y fue el último presidente colorado que pilló la Casa del Pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.